Música Los funcionarios del ente estatal provenientes de diferentes puntos del país dijeron que solo reclaman el aumento salarial que el sector privado ha recibido este año. Asimismo dijeron que el ministro de obras públicas Ramón Jiménez pretende privatizar hasta sus sueldos. Este es un ministro privatizador y nosotros creemos que hasta nuestro sueldo está queriendo privatizar a este ministro. Ha privatizado todo, peaje, está privatizando rutas y ahora quiere privatizar nuestro salario y nosotros la clase trabajadora vamos a salir a la calle a exigir lo que es nuestro. Él no conoce a sus funcionarios, no conoce las necesidades de sus funcionarios y ese 10% que se dio a la parte privada por ley corresponde y tendría que interiorizarse primero antes de hablar. La ley dice que el porcentaje de aumento que se dé a la clase privada también corresponde a la parte pública. En mi caso soy técnica, tengo 23 años y 4 meses en esta institución trabajando como técnica y como yo hay cientos de funcionarios técnicos que están siendo discriminados y que no están siendo subutilizados. La movilización de los funcionarios afectó a las calles de Azara y Oliva, ambas cercanas a la sede ministerial, ocasionando un congestionamiento vehicular de varias horas, sobre todo sobre Oliva. En tanto, en el edificio del MOPC, la seguridad fue reforzada con efectivos antimotines. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color Verónica Burgos.